Largaron en la segunda carrera Última ubicación El número 7 PIX Trata de hacer la delantera el 1 El Tuber Storm Un cuerpo de ventaja Lo sigue el 6 California Giant A un cuerpo y medio El 4 por un rato A la cabeza el 2 Master Puppets A la cabeza el 9 Rolly Wonder A un cuerpo y medio Corre el número 5 Hidalio A tres cuarto cuerpo Lo hace el 8 Empipado a dos cuerpos Y cuarto el 3 Nobel A tres cuerpos Corre el 7 PIX El 1 El Tuber Storm Medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 6 California Giant A tres cuarto cuerpo El 4 por un rato A dos cuerpos Corre el 2 Master Puppets A tres cuarto cuerpo Abierto el 9 Rolly Wonder A dos cuerpos Corre el 8 Empipado A medio cuerpo El número 5 Hidalio Comienzan a volcar el codo Los de la segunda Ya están en la recta final Por dentro el 1 El Tuber Storm Por fuera el 6 California Giant Tercero corre el número 2 Master of Puppets Por fuera lo viene haciendo el número 4 Por un rato los últimos 300 metros El 6 California Giant El pescuezo de ventaja Lo sigue el 1 El Tuber Storm Viene descontando el 2 Master of Puppets Por fuera corre el número 4 Por un rato los últimos 150 metros El 2 Master of Puppets El pescuezo de ventaja Lo sigue por fuera el 6 California Giant En los últimos 20 metros El 2 Master of Puppets gana la segunda Y cruzaron el disco Y cruzaron el ritmo TцаAM Y cruzaron el disco Y cruzaron el Street Y cruzaron el sector Elscenes de B 불� Gracias. Gracias.